¿Qué es la carrera? Desde la subida acá del Badén hasta llegar al Maitenal, que ahí pudimos agarrar el segundo pelotón. Creo que sí, uno del objetivo era ir a Río Pinto, esperemos poder ir, porque ya que los costos son muy altos, así que estamos pensando y bueno, estamos entrenando para Río Pinto para llegar lo mejor posible, así que seguir entrenando, agradecer a mi entrenador, a Rafle, que me está entrenando, creo que están dando su fruto el entrenamiento con él, así que muy contento.